Hola hola, aquí PedriJoe, en este vídeo vamos a hablar de la Snapshot número 5 de Minecraft 1.18. Enseguida te cuento todas las novedades que trae esta versión experimental. Y al final del vídeo te doy la referencia de cómo instalarla. Para empezar, ahora las montañas son más picudas, no todas, pero algunas de ellas tienen los picos más dentados. Además, ahora las zonas de montaña y los biomas de los picos son un poco más grandes que lo que eran en la anterior Snapshot. También han elevado un poquito la altura media de las montañas, corrigiendo un cambio que al parecer habían metido de forma involuntaria en la anterior Snapshot experimental. Eso sí, nos advierten que van a intentar que las montañas no sobrepasen la altura 260, porque lo que quieren es que la gente luego pueda construir estructuras encima de estas montañas tan altas. Que bueno, 260 aún así es muy alto. Los pantanos también han sufrido algunos cambios y se han movido un poquito más hacia el interior. Con esto lo que evitan es que se mezclen demasiado con los océanos como pasaba anteriormente, porque no quedaba muy bien la mezcla de las diferentes aguas entre el bioma de pantano y el de océano. Se ha mejorado un poco la generación de las cuevas para que estas se puedan generar también a través de la arena roja y la calcita, evitando algunos problemas, algunas formaciones un poco raras que se producían en la anterior Snapshot. Por otro lado, los ríos también han sufrido un pequeño ajuste y es que parece ser que los ríos se generaban un poco profundos de más. Así que ahora la profundidad de los ríos se ha ajustado un poco y además también se ha ajustado la pendiente en las orillas de los ríos. Ahora los ríos super profundos son más raros y también se integran mejor con los pantanos. También han introducido cambios en la generación de los lagos para que no aparezcan demasiados en los biomas secos y calientes y también han reducido su número en el resto de biomas. Han hecho cambios en el bioma de sabana porque algunas áreas aparecían como terreno destrozado, como terreno que hubiera sido excavado de una forma antinatural. Y un cambio que puede quedar bastante bonito es que ahora los manantiales de agua, los arroyos, se pueden generar en más tipos de bloques como por ejemplo tierra y nieve. Esto va a propiciar que se generen cascadas y riachuelos en biomas y en paisajes en los que antes no se generaban y puede quedar, como digo, bastante bien. En cuanto a las Badland parece ser que ahora de promedio van a ser un poco más pequeñas, aunque yo sigo viéndolas muy grandes. No me molesta en absoluto porque me encanta este bioma, así que si a ti también te gustan no te preocupes porque todavía siguen siendo muy grandes a pesar de ese cambio. Parece ser que se ha reañadido el bioma de borde de la selva que había sido eliminado en la anterior snapshot, aunque advierten que va a haber más cambios en ese bioma de tipo borde, incluyendo un cambio de nombre. Han solucionado un problema con el bioma de las cuevas dripstone que asomaban hacia el exterior para que esas dripstone, esas estalactitas no salgan sobre hierba, para que salgan siempre sobre piedra y también han hecho cambios en el spawneo de mobs basado en altura, que parece ser que la comunidad no estaba muy contenta con los cambios que se habían introducido en las anteriores snapshots. Está claro que todavía quedan muchos cambios por hacer, todavía hay algunas cosas que chirrían, algunas cosas que no quedan bien, pero bueno, con estas snapshots ya podemos ir viendo claramente hacia dónde va a ir la generación de terreno en la versión 1.18 y la verdad es que sigue teniendo una pinta espectacular. Y ahora, si quieres saber cómo puedes instalar y usar esta snapshot experimental, te dejo en la descripción un par de enlaces a vídeos donde lo explico. Son vídeos en los que lo explico con la versión 1 y con la versión 3, pero el proceso es el mismo, así que te servirán igual. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya parecido muy útil. Muchísimas gracias, no olvides tu like, suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.